En general mi trabajo siempre ha habido inquietud, sobre todo las cosas inquietud. Tampoco me he propuesto, ya he transitado por diferentes medios de las artes visuales, pero tampoco es como algo impuesto, sino que un medio me ha devenido en otro. Lo que he visto en uno de alguna manera me ha inspirado, me ha sembrado la necesidad de explorar otras cuestiones de las artes visuales. Por eso un poco he transitado, a pesar de que estudié y me gradué de escultura a nivel medio, he transitado por el dibujo, por la instalación también y también por la performance. Alejandro Murilla Madruga es todo eso y mucho más. Egresado de la Academia de Artes de Cienfuegos, nos sorprende en cada pieza con una técnica depurada, que trasluce, además de su formación académica, sus deseos de búsqueda. Hoy intentaremos penetrar su impecable modestia para escuchar de su boca, su camino en el arte. Mi padre siempre ha sido gran inspiración, crecer dentro del mundo de las artes visuales, ir a exposiciones con ellos, verlos desde todos los procesos creativos, crecer entre paletas, entre pizeles, colores, todo eso de alguna manera siempre influyó, siempre hizo, porque de niño todos dibujábamos, de niño todos tenemos como ese acercamiento, pero en mi caso fue como una cosa constante, nunca pensé en otra manera de desarrollar mi vida que no fuera en el arte. Como también más cercano ya con pretensiones de entrar a la escuela de arte, nos acercamos a Edgar, que fue mi profesor, y antes estuve un tiempo con Reinier, Reinier Suárez, que fue alumno también de Edgar en algún momento. Entonces ese fue como mis primeros pasos, como llegué a entrar a la escuela de arte, y que luego ahí con los profesores y con los demás compañeros, entonces empiezas a ver otro tipo de cuestiones, otro tipo de problemáticas dentro de las artes visuales, que me parecían interesantes. Yo me especialicé en escultura, en el nivel medio, y de pronto me di cuenta que desde otros medios podía continuar explorando determinadas cuestiones que me interesaban dentro del campo de la escultura, desde la presencialidad de la obra, lo tridimensional, como lo espacial, y como todo eso está dialogando con el espectador, como el espectador recibe todo eso. La puesta en escena de la obra fue algo que, por ejemplo, encontré en la performance, como una forma de llevar aún más, a un paso más allá todo ese tipo de cuestiones, porque hay una interacción más directa con el público, hay una cuestión de explorar los límites del arte, de explorar la ética, la moral, hasta qué punto algo es arte, hasta qué punto es vida, cómo todo eso está dialogando ahí, y al final también, cómo sencillamente soy artista, no me considero escultor, no me considero performer, no me considero dibujante, sencillamente exploro en determinado momento un campo, una disciplina, y me desarrollo en ese sentido. Para su graduación en 2018 de la Academia de Artes Plásticas de Cienfuegos, Munilla nos sorprende con la obra Ara o Pedestal. Dos ejemplos de un poco de mi trabajo, que creo que han marcado pautas importantes, han sido mi proyecto de tesis a nivel medio, que se titulaba Ara o Pedestal, en la cual exploraba determinadas cuestiones en torno a los héroes, el trabajo con los símbolos patrios, la historia, y ahí aparecen obras que desde la investigación de lo histórico están explorando la representación del héroe, en este caso específicamente José Martí, pero como es un fenómeno mucho más complejo, mucho más amplio, en tanto el héroe visto como centro, como medio para discursar. También hay una cuestión por la memoria, ¿sabes? Cómo para recordar algo es necesario olvidar otras cosas. Y en ese sentido, ¿qué recuerdas y qué olvidas para recordar qué? Por eso otro de los trabajos que hice era investigar sobre mambices cienfuegos que no tuviesen reconocimiento social. Y encontré la figura de Eduardo V. N. Castellón, hicimos todo un recorrido investigativo por diferentes campos, hasta, ¿sabes? Porque no era ni siquiera la cosa del homenaje por el homenaje, no era solo homenajear a una figura, sencillamente porque participó en algún momento en la historia, sino que realmente encontré empatía, encontré muchos puntos en común con esta figura. Cuando se alzó a luchar era solo un muchacho y, sin embargo, estando en campaña se piensa, se infiere que fue secretario personal de José Martí. Entonces es un poco ahí la relación también con los otros trabajos. Entonces es curioso cómo luego, en la etapa neocolonial, era más reconocido como poeta y escritor que como mambique. Entonces era un poco el gesto de reconocer también ese recorrido, esa vida pasada también de esa persona. Ahora mismo siento que, por ejemplo, desde la performance puedo explorar otros campos, puedo decir determinadas cosas, pero sobre todo ese proceso introspectivo que también me encuentro ahora mismo, que se dice mucho, pero hacerlo con seriedad, hacerlo realmente consciente, esta cosa de asumir el performance como un estado mental, como estar aquí ahora, en el momento presente. La cosa esta de la superación personal, de cómo antes de hacer una acción eres uno y cuando sales de ella eres otro. Y eso es algo que pasó recientemente cuando expuse en el evento POSIT 9, una acción junto a Moisés Bermúdez, un amigo, un compañero de años, de vida. Hicimos una acción en la que básicamente partíamos del ejercicio físico de la plancha y la palmada, solo que hacíamos la plancha y nos dejamos una cachetada. Mucha gente lo asumió de muchas maneras y sin embargo a nosotros nos interesaba explorar como el ejercicio físico como un elemento de superación personal. Pero la cachetada no era cosa del golpe por el golpe, sino como un estímulo, como un dale que tú puedes, otra, ¿sabes? No parábamos cuando estábamos cansados, parábamos cuando realmente llegábamos a un punto que habíamos roto esa barrera de hasta dónde tú puedes llegar. Isla es una serie en la que sigo abordando a Martí. Y hay una cosa que me pasa con este trabajo. Surge en la pandemia, en este momento que te hablaba de introspectivo, en el que revisito un poco lo que había hecho hasta ese momento. Revisitando un poco mi tesis de grabación y tal. Y encontré en este trabajo una manera de canalizar Martí como figura, pero también la cuestión del monumento, de la representación del héroe en la escultura cubana. Esto es en primer lugar. Las imágenes definitivas con las que estoy trabajando en esta serie es como una imagen consensuada de todo el recorrido escultorio que ha tenido la representación de José Martí. ¿Sabes? Desde la pose, el brazo erguido, la posición de la mano, la pose erguida, el pedestal es también como recortes de diferentes bases anteriores. Y hay una cuestión aquí que me parece interesante, que por ahí partía un poco todo, y es la cosa de refrescar las maneras de homenajear, de refrescar la representación del héroe. Hay algo aquí que me parece interesante, y es la belleza, pero no la que pudiésemos encontrar en la representación, en la hechura de la obra. Ya hay muchísimo recorrido de la escultura cubana donde hay tremendamente buenas obras. A mí me interesaba la belleza, pero la que radica en el movimiento. Es una obra dinámica, una obra que lucha contra la postración, contra la inactividad, y que sobre todo, en ese sentido, es la idea de no quedarse estático, de no quedarse en ese hieratismo. Es una obra que también revisita el sistema de balizamiento marítimo y alas. Por ahí también vienen un poco los colores. Me interesó cómo, desde un principio a mí me interesó cómo esa obra podía dialogar en un contexto. Cómo podía incidir. Porque me la he pensado a la escala de las boyas, pero también a la escala monumental. Y eso tiene otra connotación. Son como dos variantes de esa obra. Y en ese sentido, me interesó incorporar ese lenguaje marítimo que está representado en los colores, porque también ya eso está connotando, ya eso está indicando en la navegación determinadas cuestiones que me interesaba aportar a ese discurso. El pasado Salón 5 de septiembre fui premiado con el gran premio, el premio único del Salón. y estuve presentando una obra titulada Doble Triunfo, en la cual utilizaba el 3D que me ha permitido soñar a lo grande, con esto mismo que te comentaba ahorita de manejar las escalas, de manejar los materiales. y es una pieza en la que básicamente es un proyecto arquitectónico de alguna manera, en la cual me interesaba explorar el concepto de triunfo como una cuestión cambiante, como un concepto relativo. Por ejemplo, si para una cultura perder una guerra, perder un combate pudiese resultar fatídico, para otras, el morir el combate es alcanzar el grado máximo de esplendor y de plenitud. Entonces en ese sentido se movía la obra. Esto tiene un detalle curioso y es que como yo la desarrollé en el espacio digital, la desarrollé con los programas que se utilizan normalmente en la arquitectura para asumir este tipo de proyectos, trabajé según la escala real de un emplazamiento posible y tal, no me interesó sacarlo de ese plano virtual, me interesó conservar eso. Y sabes, porque era como un poco falsear la cosa. Y ahí funcionaba como elemento, como discursivamente, y lo que hice fue llevar a la galería un código QR desde el cual podían acceder a la obra en el espacio digital. Hay muchas maneras de asumir una obra, asumir una exposición, que sencillamente utilizar la cartulina y enmarcarla y colgarla en la pared. O sea, como artistas tenemos mucha libertad a la hora de asumir la creación, a la hora de presentar una obra y tener en cuenta que todo eso son detonantes que están marcando pautas. en el trabajo. Incansable, Alejandro Munilla Madruga o simplemente nuestro Munilla es uno de los artistas más inquietos de las artes plásticas y en fuegueras que integran con orgullo la nueva era creativa. Felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!